Para ponernos en antecedentes, el término Anunnaki se refiere a un grupo de debilidades de la mitología mesopotámica, es decir, un grupo de dioses pertenecientes al panteón mesopotámico. Sin embargo, investigadores independientes han catalogado a estos seres mitológicos como antiguas entidades alienígenas. Un tema muy interesante que seguro más de una vez has escuchado hablar de ello o sin embargo has podido hablar de ello. Pero aquí hoy vamos a conocer algunos puntos claves e importantes sobre los posibles creadores de la humanidad. ¿Fueron extraterrestres, dioses o todo junto? Los sumerios fueron una de las primeras civilizaciones en Mesopotamia, la región entre los ríos Tigris y Eufrates, que hoy forma parte de Irak y Siria. El pueblo de Sumeria registró su historia, mitos y leyendas en tablillas de arcilla, que es lo que llamamos estructura cuniforme, un sistema de signos en forma de cuña. Muchas de estas tablillas han sido descubiertas y traducidas por arqueólogos y eruditos. Y para los científicos modernos, realmente revelan una cultura rica y compleja que influiría en civilizaciones posteriores como los babilonios, asirios y acadios. Las tablillas sumerias describen a los Anunnaki como un grupo de dioses, o seres divinos que vinieron a la Tierra desde otro mundo al que llaman Nibiru. Y este es el planeta errante que algunas personas hoy llaman Planeta X. Las tablillas también representan al pueblo Anunnaki volando en vehículos que podían viajar por el cielo y sumergirse incluso en el agua. Casualmente lo que está sucediendo en esta nueva década, objetos que tanto vuelan por el aire, por el espacio o se sumergen en nuestros océanos. Se describe que algunos de estos vehículos tienen incluso alas, ruedas o fuego. Algunas personas interpretan estas descripciones como evidencia de tecnología avanzada o naves espaciales que los sumerios presenciaron o aprendieron de los Anunnaki. De acuerdo a los antiguos registros, los Anunnaki también fueron quienes enseñaron a la humanidad diversas artes y ciencias, como la escritura, las matemáticas, la astronomía, la agricultura, el derecho e incluso la medicina. Anunnaki, con la creación o instrucción de humanos en diversos aspectos de la cultura y el conocimiento que son esencialmente para la civilización. Por ejemplo, uno de los Anunnaki más importantes es Enki, el dios del agua, la sabiduría y la creación. Se dice que Enki creó a los humanos a partir de arcilla y les dio vida, algo que se asemeja bastante con los escritos de la biblia. También les enseñó a escribir, contar, medir, construir, cultivar y rigar, dictar leyes, curar enfermedades e incluso realizar rituales. Enki también estaba asociado con la magia y los secretos y algunas personas creen que ocultó algunos de sus secretos en el genoma humano. Otro Anunnaki importante fue Enlil, el dios del aire, la tormenta y la autoridad. Se decía que Enlil había dado a los humanos el regalo de la civilización al otorgarles la realeza y organizarlos en ciudades y naciones. También les enseñó a observar las estrellas y los planetas y a utilizarlos para la navegación y la predicción. Enlil también fue responsable de enviar inundaciones o desastres para castigar o limpiar a los humanos cuando se volvían corruptos o desobedientes, algo que también podemos leer en los textos de la biblia, solo que esto se remonta a miles y miles de años mucho antes. Se dice en las escrituras que los Anunnaki se cruzaron con humanos o los modificaron genéticamente para crear razas híbridas o sirvientes. Esta es una forma controvertida y especulativa de explicar el origen y la naturaleza de los humanos y sobre todo de otros seres de la tierra. Algunas personas creen que los Anunnaki no solo fueron maestros sino también experimentadores o manipuladores que alteraron el ADN humano o lo mezclaron con el suyo para crear diferentes tipos de híbridos o sirvientes. Hay pruebas o una lista de enlaces que apuntan a que los Neflin, como se menciona en el antiguo testamento de la biblia, eran descendientes de ángeles caídos y mujeres humanas. Los Neflin fueron descritos como gigantes o héroes que vivieron antes del diluvio. También dejaron varios artefactos y escrituras que desafían la explicación convencional o los métodos de datación. Basta con echar un vistazo a algunas escrituras como las pirámides de Egipto, las pirámides de México, las de China o incluso las de Bosnia. Aún hoy no podemos explicar cómo se construyeron estos monumentos y sobre todo con tanta precisión y en diferentes continentes. Eso quiere decir que viajaban de un continente a otro, pero no por el mar, sino por el aire. Lo único que sabemos es que quienes construyeron estas sabias geometrías, ingeniería, matemáticas y astronomía, también tenían motivos para creer que las piedras megalíticas de Stonehenge, Valbeck, Isla de Pascua o incluso Perú, fueron movidas o colocadas por una civilización que tenía acceso a dispositivos antigravedad o de levitación. Por lo tanto, la pregunta es, ¿fueron los Anunnaki? Se dice que los Anunnaki influyeron o inspiraron varias religiones o culturas en todo el mundo, y las historias de los Anunnaki fueron transmitidas por diferentes culturas y tradiciones alrededor del mundo, quienes las aceptaron a sus contextos o creencias. Hay muchas evidencias de que las tablillas sumerias fueron la fuente de las historias bíblicas de la creación, el diluvio, la torre de Babel, Abraham, Moisés y Jesús. Incluso parece que las tablillas sumerias fueron la base de textos más antiguos, como por ejemplo, el libro de los muertos de Egipto, los Vedas indios, el I Ching chino y el Populbun maya. Se dice que los Anunnaki son descendientes de Anu, el dios supremo del cielo, y sus consortes, Ki y Antu. Entre ellos destacan tres figuras, los hijos de Anu, Enki y Enlip, y el hijo de Enki, Marduk. Por lo tanto, los Anunnaki jugaron un papel crucial en la historia y la cultura de Mesopotamia. Fueron reverenciados como ancestros divinos, protectores y benefactores de la humanidad. También se les temía como poderosos jueces, castigadores y destructores de la humanidad. Estuvieron involucrados en muchas historias y conflictos egipcios, como la creación del mundo, el mito del diluvio, la torre de Babel y el Anuma Eilish. Aunque naturalmente hay muchos detractores que argumentan que los Anunnaki han sido solo una invención sin fundamento, también existen muchos seguidores y entusiastas de este tema. Sin duda alguna, los Anunnaki, serán un tema muy presente en los años por venir. Por lo tanto, ¿fueron los Anunnaki nuestros creadores? ¿Fueron ellos los que alteraron el genoma humano? ¿Es posible que estén incluso entre nosotros? Como siempre, si ha llegado hasta aquí, like y compartir si te gustó el vídeo. Ha sido un placer estar un día más con todos ustedes compartiendo, de alguna u otra forma, información exquisita, importante, que unos pueden creer, otros no. Pero, algo de verdad, tiene que haber dentro de estas palabras. Nos vemos en un próximo vídeo, gracias a los nuevos y antiguos suscriptores y aquellos que le dan a ese botón que pone unirse. Sí, eso es para que este proyecto siga adelante. Es una ayuda para que podamos seguir investigando y poder realizar estas informaciones, que bajo mi punto de vista, son importantes para nuestro conocimiento. Cuidaros. Música 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 Gracias por ver el video.